Música Villanova de la Serena acoge los días 15, 16 y 17 el torneo territorial de badminton un evento que se va a desarrollar en el pabellón José Manuel Calderón en la jornada del sábado 16 desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche Con motivo de este torneo territorial se ha organizado un programa de actividades que tiene como principal objetivo motivar a las chicas para que se acerquen a este deporte En la presentación del torneo el concejal de deportes Arturo García destaca el que la federación haya organizado este torneo en nuestra ciudad Desde la concejalía de deportes del ayuntamiento de Villanova de la Serena conjunto a la federación extremeña de badminton una actividad que tendrá lugar este próximo fin de semana en Villanova de la Serena Concretamente nos referimos a un TTR de badminton el cual se desarrollará en nuestra localidad desde el viernes día 15 hasta el domingo 17 Las actividades comenzarán el viernes día 15 en horario de tarde de 5 a 8 de la tarde El sábado comenzarán las competiciones en el pabellón José Manuel Calderón desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y el domingo habrá también actividades desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía Anunciar que aunque el torneo se desarrollará en el pabellón José Manuel Calderón este fin de semana habrá actividades paralelas relacionadas también de la mano de la federación extremeña de badminton en los pabellones de Elías San José y de Elías Puerta de la Serena Una explica Ana Blanco, representante de la federación y responsable del equipo de Badminton San José La realización de esta actividad en nuestra ciudad se debe a un proyecto que en su día presentó la Federación Extremeña de Badminton al Consejo Superior de Deporte concretamente al proyecto de ayudas y promoción mujer y deporte Se trata de que las mujeres, las chicas en este caso, se acerquen a este deporte y puedan hacerlo de forma competitiva Vamos a tratar el fin de semana, los tres días, del viernes 15 al domingo 17 Vamos a tratar de fomentar el badminton en la población femenina y para ello nos vamos a realizar dos tipos de talleres Uno de ellos se va a basar en trabajar el ritmo mediante movimientos y desplazamientos de badminton Se les enseñará a las participantes los desplazamientos básicos del badminton basándose en los ritmos musicales y finalmente se bailará una coreografía en la que se realizarán los distintos desplazamientos Esta coreografía ha sido creada por Isabel Jiménez que ha sido una antigua alumna del Tafá, del Puerta de la Serena Y después en el taller de juegos vamos a trabajar las habilidades de golpeo y de puntería mediante juegos y retos Todo mediante formas de jugadas Y se introducirán también las reglas del badminton para que las chicas que no sepan todavía cómo se juega el badminton puedan conocer algo de ello Estos dos talleres van a ser también llevados a cabo por alumnos del Tafá, del Puerta de la Serena Y nada, os invitamos a todas, de 8 a 18 años a que vengáis a las instalaciones que ha comentado Arturo Puerta de la Serena, José Manuel Calderón y Elías San José a probar, a bailar y a aprender un poquito de badminton Las actividades se van a llevar a cabo en los pabellones de los Institutos San José y Puerta Serena en la tarde del viernes 15, toda la jornada del sábado 16 y en la mañana del domingo 17 Las actividades están destinadas a niñas y jóvenes de 8 a 18 años Gracias por ver el video